El próximo 9 de enero se va a instalar una nueva directiva parlamentaria, que es el paso legal para que se inicie la legislatura del 2021. Para el diputado, Walter Espinosa afirma que hay dos opciones, uno, ratificar los cargos de la misma junta directiva, o si el FSLN va a nombrar su nuevo presidente. Recordemos que dentro de un periodo legislativo, de los cinco años que fuimos electos, internamente dentro de la Asamblea Nacional se elige un periodo de dos años, un segundo periodo de dos años y un último periodo de un año. Y no creo que por un año vayan a hacer cambios, pues no lo veo de esa forma. Yo creo que la bancada del frente igual va a ratificar sus cargos que tiene correspondientes ante la junta directiva de la Asamblea Nacional. Nosotros como bancada del PLC tenemos establecido nombrar nuevamente a la presidenta nacional del partido como tercer vicepresidente de la Asamblea Nacional, ratificarla ahí mismo en ese mismo cargo y también ver cómo nos posicionamos una vez más en lo que nos corresponde, como cualquier otra bancada existente de cualquier partido político que venga a asumir aquí ante la Asamblea Nacional, ocupar los cargos dentro de la presidencia de las comisiones. Verdaderamente tenemos los pies sobre la tierra, no tenemos los votos necesarios para poder asumir la presidencia de la Asamblea Nacional. Espinosa agrega que este año se necesita un verdadero cambio administrativo que conlleve a solucionar la problemática económica del país. Nosotros pues ya miraremos nuestra posición porque verdaderamente todo nos une a un proceso que nos conlleva a verle una solución como es ver la economía, la problemática de la economía en nuestro país. Yo creo que ese es el factor principal que todo nos debe unir para que verdaderamente el pueblo nicaragüense, las empresas, los negocios, ya sean formales o informales, pues estén bajo un buen camino, pues relativamente porque aquí es lo único que perjudicamos al pueblo nicaragüense y verdaderamente todo aquel que busca un trabajo de una u otra forma. Noticias 12, Darlen Tellez.